Música Hacia el mediodía y antes del Partido México-Brasil, que se televisará a las 3 de la tarde, candidatos del Valle de México acudieron a las urnas para cumplir con este derecho cívico y realizaron un balance de la apertura de casillas. Rudolf Vera Nieto, candidata del PRD en Tlanepantla, denunció el retraso en la apertura de casillas de casi en el 60%, a la vez que señaló que detectaron desde muy temprano la presencia de encapuchados en Valle Dorado y Pirules. Datos oficiales de la Junta Municipal, hasta el momento de qué hora es, y solo está instalada, y no con todos los funcionarios como establece la ley, el 52% de las casillas. En segundo lugar, porque estamos teniendo incidentes en la zona del Distrito 15 Federal y 18 local, en donde gente encapuchada con camionetas sin placas, hemos detectado una blanca, una roja y una negra. Su opositor, el candidato del PAN en Tlanepantla, Adrián Juárez, coincidió en el retraso de la apertura de casillas y denunció en que hay indicios de que es una elección de Estado, por lo que hizo un llamado a las autoridades para sacar las manos durante la jornada electoral, y pidió a la ciudadanía acudir a las urnas para emitir su voto. Hemos tenido un tema de acoso por parte de los priistas y por parte de lo que presumimos que son policías estatales vestidos de civiles. Al Instituto Electoral del Estado de México, hacer un llamado a la imparcialidad, ellos son los responsables, al final de cuentas, junto con el INE, tenemos reportes de muchísimas secciones electorales que no se han abierto, muchas casillas, perdón, porque fueron literalmente, el presidente, votaron ahí la paquetería electoral y se fueron. En Naucalpan, David Parra Sánchez, candidato del PRI a la alcaldía de esta localidad, también señaló el retraso en la instalación de casillas e invitó a participar a la ciudadanía en esta elección. Pues que ejerza su derecho ciudadano de votar y a quien más los haya convencido, a quien más conozcan en este caso. Acompañado de su esposa e hijas, Víctor Hugo Rojas, candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Teolo, Yucán, asistió esta mañana a emitir su voto. Confió en que esta jornada electoral destaque por la civilidad de los votantes. Espero una civilidad política, la afluencia de todos los votantes, una participación ciudadana ejemplar, en donde le ganemos al abstencionismo. Para Reporte Noticias informó Maribel Guzmán.